¿Qué pasa con el quehacer más directo del arquitecto? Otras cuestiones que hacen al quehacer más directo del arquitecto también aparecen plantas alzadas que van a transformarse en paradigmas a lo largo de la historia occidental. Cuando se compara un templo griego con un romano, acá estamos en la descripción de un templo romano, por supuesto, cuando se describen distintos tipos de templos que se van a transformar en modelos en la antigüedad y también en el Renacimiento, como ahora les voy a mostrar. La diferencia del templo griego y romano, bueno, no nos vamos a detener en una cuestión que ustedes ya conocen por haber aprobado la materia de historia de la arquitectura, pero que también en Vitruvio comparan, se comparan plantas, se comparan alzadas, se comparan justamente las diferencias que encontramos en la arquitectura romana respecto a la griega, que una cuestión que ya charlamos es la importancia del urbanismo, del templo en el contexto urbano en los romanos, frente al templo en el contexto paisajístico de los griegos. También está presente esa cuestión. También vamos a ver la descripción del orden toscano, que es propio de los romanos, en Vitruvio, gracias a Vitruvio tenemos la noticia de la descripción de la columna toscana, que se va a utilizar a lo largo de los siglos, incluso hasta la actualidad, incluso en la UADE. O sea, la columna toscana es la más utilizada, más que los órdenes griegos a lo largo del tiempo. Bueno, estas son todas cuestiones que están presentes en el tratado de Vitruvio, puse de nuevo una imagen de la Recoleta, porque también vamos a encontrar templetes que obedecen a las distintas clasificaciones que hace Vitruvio en el tratado que estamos citando, por eso es tan útil ir a la Recoleta. Y luego vamos a encontrar la descripción de templos griegos en relación a los romanos, cuando se describen y se contrastan los falsos templos perípteros con respecto a los verdaderos templos perípteros. Esto también Vitruvio lo cita, los templos rodeados de columnas, donde adentro está la cela, y después vamos a encontrar los templos, bueno, yo seleccioné algunas láminas porque sería extenso describir todas, pero también cuando se comparan los templos donde hay una fila de columnas perimetrales frente a los donde hay dos filas, también se describen los templos donde encontramos una simetría rotacional, no solo la simetría axial que vemos en la mayoría de los templos, sino la rotacional que va a estar tan presente en la antigüedad, en templos de la antigüedad griega y romana, y luego, por supuesto, ustedes ya saben, en el Renacimiento, especialmente en los modelos de la primera Basílica de San Pedro, y luego en modelos que sí se concretaron en la realidad, que sí se llevaron adelante, como el Tempieto de San Pietro de Bramante y Montorio, donde, si comparamos con las descripciones de Vitruvio, prácticamente vemos como que fuera un ejercicio de un estudiante de arquitectura que quiere llevar adelante lo que está leyendo en un libro teórico, ¿no es cierto?, en cuanto al Tempieto de San Pietro y Montorio. Entonces, todas estas descripciones que aparecen en las láminas de Vitruvio, las vamos a ver llevadas adelante en la antigüedad romana y luego rescatadas en el Renacimiento, en distintas tipologías, la vila suburbana, el templo urbano, ¿no es cierto?, también lo vamos a ver en la vivienda civil, en el palazzo, bueno, descripciones que parten de Vitruvio y que se van a rescatar de nuevo en el Renacimiento, con otro autor, que nos parece, en el Renacimiento empiezan a proliferar los tratadistas, no solo de arquitectura, sino de otras disciplinas, que aquí están muy bien descritos, en forma muy sintética, por eso es un libro tan útil, ¿no? Entonces, en base a Vitruvio empiezan a aparecer numerosos tratadistas y que muchos lo van a tomar como modelo. Bueno, como dije, acá tenemos una imagen fotográfica casera, ¿no?, del Tempieto de San Pietro, que pareciera que fuera un dibujo de Vitruvio. Después Vitruvio describe las columnas, los distintos órdenes, y que nosotros después, poco a poco, ya hemos citado cómo importa, desde el punto de vista del refinamiento óptico, describe cómo va cambiando el diámetro de una columna, si es en la parte baja de la alta, para, en fin, sí. Inclusive, el tembete de San Pedro y el territorio, que lo tomó después Miguel Ángel, al momento de hacer la restauración de San Pedro, en Roma. Claro, claro, muy bien, sí, sí. Porque volvió a tomar esas diferencias clásicas y las etapas del renacimiento, casi barroco, volvió a... No, muy bien, claro. Miguel Ángel toma como modelo al Tempieto de San Pedro, pero más que nada, también toma como modelo, además de los tratadistas antiguos, a la cúpula de Brunelleschi, ¿no?, que la dividió en ocho gajos. Lo que pasa es que Miguel Ángel la va a dividir en una cierta cantidad de gajos. Y lo que vos haces referencia, también, al carácter de planta central, que va a tener los primeros proyectos de San Pedro. La Basílica de San Pedro, los primeros proyectos son de planta central, de cruz griega, ¿no es cierto? Después hubo una modificación y se transformó el templo, la iglesia más importante de la cristiandad, en planta basilical y de cruz latina. Pero eso es un proyecto muy posterior, como bien señalás vos. Después, otra lámina que estuve viendo, que también ustedes lo van a ver en cuando se trabaja sobre la proporción aurea o el número de oro, ¿no es cierto? El diseño de la voluta del jónico, ¿no es cierto? Que también está perfectamente medida y determinada, que pareciera que fuera un libro de instrucción práctico para cómo hacer una voluta jónica, ¿no? Que en Vitruvio está bien aclarado y en las distintas láminas ilustradas que van a venir después con la llegada de la imprenta, hay que decir también que Vitruvio tuvo una gran difusión, porque es a partir del Renacimiento que se imprimen los libros y se multiplican, entonces se van a transformar en referentes. Y esta cuestión de los libros ilustrados que aparecen a partir de la llegada de la imprenta, bueno, ilustrados a mano en la Edad Media, por supuesto, pero me refiero a la difusión generalizada de la imprenta, entonces aparecen las láminas que primero se hace un grabado y después la lámina se multiplica, y entonces empiezan a proliferar las láminas en donde los arquitectos van a tomar como modelo. Y esto está entrado en el siglo XX, que yo me acuerdo cuando se desguazó la biblioteca de un arquitecto célebre, que yo tuve la suerte de poder comprarla, un arquitecto célebre de la primera mitad del siglo XX, lo que más tenía en su biblioteca eran las láminas, vieron, de editorial crudo de Torino, de Turín, que se editaban muchas carpetas, carpetas con láminas, láminas no solo de Vitruvio, sino de otros tratadistas, donde los arquitectos nuestros tomaban como modelo casi textual para poder hacer una ornamentación, ¿no es cierto? Estaban numeradas, clasificadas, la verdad que son tratados fascinantes, que ahora no vale la pena que ustedes se pongan a gastar en la biblioteca de un viejo arquitecto que fallezca, sino que las tienen ya digitalizadas, perfectamente digitalizadas. Entonces, cuando vemos un edificio academicista en Buenos Aires, ya sea italianizante o afrancesado, vamos a ver que los ornamentos estaban en láminas que se tomaban. Los principales casas editores, la casa editrice, la casa editrice, la de Crudo, en Turín y en Milán, venían de Turín y Milán, fundamentalmente las carpetas con láminas. Bueno, que lo cito porque inspiradas en las láminas que ilustraban la obra de Vitruvio. Bueno, ¿qué más encontramos? Bueno, yo les pongo como ejemplo alguna foto que tomé en alguna circunstancia profana, digamos, yendo a la prepaga y demás, donde vamos a ver incluso algunas capiteles de edificios de principios del siglo XX en donde pareciera que estuviéramos viendo Vitruvio. Bueno, la descripción de las columnas griegas y que le agrega también el orden toscano, que, como dijimos, es el más popular. también es... La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días